Aunque la bancada de oposición al acuerdo de paz aceptó las curules que se negociaron, los congresistas del partido FARC no podrán participar en ciertas discusiones, pero esto si el gobierno esperan que la Corte Constitucional tumbe esas restricciones. El próximo 20 de julio se posesionará el nuevo Congreso de la República y con él los 10 congresistas del nuevo movimiento político de las FARC. Sin embargo, esta semana en la plenaria del Senado, por una propuesta de la senadora Paloma Valencia, se aprobó que los excombatientes no puedan pertenecer a ciertas comisiones. En ningún caso las curules resultantes del citado acto legislativo podrán hacer parte de la Comisión Segunda. En la Comisión Segunda se manejan temas de seguridad y defensa, ahí se maneja la Comisión Legal de Inteligencia y Contrainteligencia. Para mí sería un desastre y una vergüenza que yo estuviera gente de las FARC. El nuevo movimiento político de las FARC rechazó esta decisión del Congreso y anunció que demandarán ante la Corte Constitucional este artículo. Al gobierno de Juan Manuel Santos, que estará hasta el 6 de agosto, le faltó compromiso para llevar a la práctica la implementación del acuerdo. Y eso incluye también la participación política de todo nuestro partido, de nuestra fuerza. En el mismo sentido, el gobierno dijo que es inconstitucional prohibirles el acceso a las comisiones segundas a los congresistas de las FARC, por lo que también tomará medidas al respecto. Vamos a sancionar, pero también igualmente vamos a solicitarle a la Corte Constitucional que se pronuncie en particular sobre esa restricción que se le ha hecho para la Comisión Segunda Constitucional a los integrantes del nuevo partido político de las FARC. Por el momento, el próximo 20 de julio será la primera vez que los excombatientes de las FARC ocuparán sus 10 curules en el Congreso. Sin embargo, solo podrán pertenecer a las comisiones primeras, terceras y quintas, hasta que la Corte Constitucional decida si pueden pertenecer o no a las segundas.